Hola amigos de Youtube, hoy les traigo un nuevo video tutorial de como eliminar el acceso directo de nuestro ordenador y del USB. Simplemente sigan mis pasos, y hagan todo lo que yo haga. Aquí vemos los archivos que nos hace que nuestro ordenador tenga el acceso directo, en este caso lo tenemos que borarlo. Como ven no puedo eliminarlo así nomás, así que en la barra de tareas hacemos clic derecho, y nos vamos donde dice administrador de tareas, y buscamos el archivo para ponerle en finalizar tarea, para poder eliminarlo. Música 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 Hecho todo esto, instalamos el reparador de USB, en este caso no lo instalaré porque ya lo tengo, pero ustedes deben instalarlo. Música Vamos a nuestro USB, y vemos que aún las carpetas están en acceso directo. Música 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 Como ven el acceso directo ya fue eliminado, para mostrarles que nuestro ordenador ya no tiene el acceso directo, quitaré mi USB y la volveré a introducir, verá que ya no le afecta el virus de acceso directo. Música 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 Como lo ven mi USB, ya no tiene el acceso directo, bueno nos vemos en un próximo video, si les sirvió de algo mi video no olvides de darle like y suscribirte, gracias. Música 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 Música